Damia, ¿qué tal? Buenas noches. Un buen punto, un buen partido. Sensaciones del encuentro. Y la verdad que sí, muy difícil jugar de visitante. Es muy complicado, ¿verdad? Pero supimos hacer nuestro juego y abrir el marcador, ¿verdad? Que estuvo súper. El próximo partido, ¿qué piensa? ¿Cómo lo avisará? Y estamos, ahora mismo estamos disfrutando, ¿verdad? Este empate que conseguimos, ¿verdad? Importante. Y el próximo rival, no sé, hay que salir a buscar porque necesitamos ganar para poder quedar bien. Un último, que le envíe un saludo a toda la gente allá en Paraguay que está yendo. Y un saludo a toda mi familia, a mis amigos y nada, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Dale, chao, chao.